En el vacío del alma sin encontrar amor Como hojas caídas perdido en el error El corazón herido se hunde en la sombra Busco el amor pero solo encuentro la penumbra Por calles desiertas en el silencio de la noche Promesas desvanecidas como sombras en fuga Sueños rotos como cristales en pedazos En el laberinto de la soledad mi corazón se ha extraviado Ninguna luz, solo sombras sin miedo El corazón roto sin remedio Hold on in the dark, mi destino triste En esta noche sin amor me pierdo en lo más solo Me pierdo en lo más solo Bajo un cielo gris busco una respuesta Pero el vacío dentro de mi crece no cesa Las estrellas en el cielo, testigos de mi tormento En esta soledad no es fonatismo del sentimiento Ninguna luz, solo sombras sin miedo El corazón roto sin remedio Hold on in the dark, mi destino triste En esta noche sin amor me pierdo en lo más solo En esta noche sin amor me pierdo en lo más solo En esta noche sin amor me pierdo en lo más solo Ninguna luz, solo sombras sin miedo Ninguna luz, solo sombras sin miedo El corazón roto sin remedio Hold on in the dark, mi destino triste En esta noche sin amor me pierdo en lo más solo Uh, 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 uh En esta noche sin amor me pierdo en lo más solo Gracias por ver el video